El maldito de Azat Sadoglu secuestró a Gonul. Esta noche en Erkai. Si no devuelves a esta muchacha, ellos se vengarán de nosotros deshonrando a Gonul. Mi mamá puso a una espía en la mansión Aslanbey. Anda, Ana. Eres una víbora muy astuta. Así que les pusiste una espía, ¿eh? Hasta que al fin hiciste algo bien. Fue un error. Y necesito entrar. Y para escapar, la señora Gonul le disparó. ¿Señora Handan? ¡Lisa! Erkai. De lunes a viernes. A las 8 de la noche. Por Antena 7.